Buen día, esta es la presentación del segundo taller de la materia electrónica industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Somos la pareja número 32 y está compuesta por Jenny Tatiana Moreno y Hugo Alexander González. Bien, el problema propuesto fue para el desarrollo de una planta trituradora de material rocoso. Bien, el problema se desarrolló y vamos a proceder a mirar cada esquema que tenemos en la parte derecha y la forma en que fue desarrollada. Primero que todo tenemos la parte de control donde se puede ver que quedó bien estructurado según las funciones que desempeñan cada uno. En la parte superior se tiene la parte del circuito de control que es donde se utilizan todas las cargas auxiliares y los temporizadores. También en esta parte se tiene el contador que cuenta la cantidad de esas que se ha transferido material del molino 1 al molino 2. Y en esta parte se tiene el contador externo que es el que hace la cuenta que se hagan dos procesos de producción para poder hacer un proceso de limpieza. De igual forma aquí abajo se tiene lo que se hace en la parte de limpieza. Es teniendo en cuenta que se ponen en funcionamiento todos los motores y que hay unos que necesitan un arranque en configuración estrella triángula. Acá tenemos el control de los testigos que nos va a permitir hacer un mejor, nos va a guiar en el proceso que está llevando la planta y permitirnos saber qué botones o qué sensores pulsar. Por acá tenemos el circuito de rearme que está especialmente diseñado para volver a cierto punto en el sistema. Teniendo en cuenta que hay motores que tienen un arranque especial y que responde siempre que haya un parado de emergencia. Aquí en la parte de control de motores ya se tienen las cargas principales en donde están contempladas los motores tripásicos y los solenoides. Estos todos se accionan a través de las cargas auxiliares que se tenían en el circuito de control y en el circuito de limpieza. Por esta parte se tiene el circuito que se utilizó para poder visualizar la cantidad de material que pasa del molino 1 al molino 2. Es decir, el controlador del display. Para la parte de potencia se tienen todas las cargas. Vamos a mirarlas. El motor 1 es el motor de la trituradora el cual tiene giro en ambos sentidos. El motor 2 tiene la posibilidad de giro en ambos sentidos y tiene un arranque estrella triángulo. El motor 2 tiene un arranque estrella triángulo y solo tiene una posibilidad de giro. El motor 3, que es del molino 2, es solo en configuración triángulo y un solo sentido de giro, igual que el motor de la banda transportadora. Para las compuertas se utilizaron tres solenoides. El primero es la compuerta de la trituradora, el segundo es la compuerta del motor 1 y el tercero es la compuerta del motor 2. Como tercer esquema se tiene ya como tal el HMI, es decir, la parte que va a estar interactuando con el usuario. En esta parte hay que tener en cuenta que nosotros no implementamos una llave selectora. Esto debido a que el sistema establecía claramente que después de dos procesos de producción el sistema debería entrar en limpieza. Por lo cual, siempre que se haga dos procesos de producción, el sistema va a requerir limpieza y no va a permitir que se haga otra producción. Entonces va a ser como un sistema secuencial. En donde se va a estar alternando entre dos de producción y uno de limpieza siempre. Bien, acá se tiene el botón de parada de emergencia y el botón de rearme. En este lado tenemos los testigos del motor 1 que como ya habíamos mencionado tiene arranque estrella triángulo y la posibilidad de girar en ambos sentidos. Para el motor 2 solo tiene arranque estrella triángulo y para el motor 3 solo trabaja en forma de triángulo. De igual forma que la cinta transportadora. Para los solenoides también tenemos tres testigos que indican cuando se encienden que la compuerta está abierta en ese momento. También se implementaron testigos de fases de proceso, el cual nos ayudan a ver en qué fase del proceso estamos. Si estamos en la fase del transporte, que es cuando funciona la cinta transportadora, en la operación de la trituradora, operación del molino 1 y operación del molino 2. También tenemos el display que nos permite ver cuántas veces ha pasado cantidad molida del molino 1 al molino 2. También tenemos tres cursores que es el de la producción, que existe una producción en curso, un testigo que es cuando acaba la producción y un testigo que no se establece cuando el sistema está en modo de limpieza. Por último tenemos la operación de todos los sensores, que es la que nos va a controlar todo el proceso. Aunque estas operaciones deberían ser automáticas por ser sensores, para efectos de simulación se han implementado como pulsadores, las cuales nos permiten controlar todo lo que se haga en el sistema. Bueno, entonces iniciemos para ver el funcionamiento de la planta. Como podemos ver, se enciende este testigo al iniciar la simulación. Esto quiere decir que la planta está lista para iniciar su proceso de producción. Al oprimirlo podemos ver que se enciende la primera fase del proceso que se llama transporte de material. Esto nos dice que es la cinta transportadora la quien está activa y está llevando el material rocoso hacia la trituradora. Esto se va a hacer hasta que el sensor 1, que es quien mira qué cantidad de material hay en la trituradora, se encienda. Entonces cuando esto pase va a iniciar el motor 1, que es el de la trituradora, va a iniciar su funcionamiento. Como podemos ver, inicia en estrella y continúa en delta. Y así permanece triturando el material hasta que S2 establece que la temperatura que alcanzó el motor es la máxima permitida. Cuando este sensor se accione, el motor 1 va a dejar de funcionar y va a entrar en un estado de reposo. Este reposo se va a perpetuar hasta que S3 diga que la temperatura bajó a la temperatura ambiente. Con lo cual el motor va a iniciar de nuevo su funcionamiento, de igual manera con arranque sella triángulo, pero esta vez en el sentido antihorario. Asimismo, este funcionamiento va a durar hasta que S2 diga que la temperatura del motor ha alcanzado la temperatura máxima. Y también S3 va a renaudar el funcionamiento del motor 1 cuando la temperatura vuelve a la temperatura ambiente. Sin embargo, esta vez vuelve su funcionamiento en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando este vuelve a funcionar, ya este no lo detiene el sensor S2, sino que dura así 30 minutos. Después de eso se apaga y el material reposa durante cierto tiempo. Posteriormente se abre la compuerta de la trituradora, lo que permite el paso del motor 1, del material que está en el motor 1, hacia el molino 2, quien tiene al motor 2. Este inicia en estrella triángulo, pero solo tiene un sentido de giro. Entonces el molino 2 está moliendo el material y esto lo hace hasta que S4 revisa la consistencia del material que está en el molino 1. Cuando este se activa, se abre la compuerta del molino 1, lo cual le permite el paso hacia el molino 2, el cual posee el motor 3. Y abre la compuerta hasta que S5 le dice que ya pasó suficiente material al molino 2. Cuando S5 se active, va a cerrar la compuerta y va a aumentar en 1 el contador del display. Debido a que no todo el material del molino 1 se va a pasar al molino 2, por eso se va a necesitar hacer varias veces ese proceso. Inicia entonces el molido en el motor 3 y como podemos ver, en el testigo de fases de proceso también se inicia la operación en el molino 2. Bien, pues esto va a continuar así hasta que S6, que es el sensor que mide lo fino del material, diga que el material ya está listo para dejar el molino 2. Entonces cuando se oprime, se abre la compuerta del molino 2 y se vacía, de nuevo se abre la compuerta del molino 1 para ingresar más material. Cuando el material es el suficiente, se cierra con S5, aumenta en 1 la cuenta y comienza el funcionamiento del motor 3. De nuevo cuando S6 se establece que ya no hay más y como se programó para que solo haya dos pasos de material, acabaría el primer proceso y la producción en curso se vería apagada y se encendería por un momento lo que es el fin de producción para dar paso de nuevo a otra producción. Se abre la compuerta y se vacía, como podemos ver, se encendió el bombillo de fin de producción y posteriormente el sistema nos dice que hay una nueva producción para realizarse. Bien, en esta segunda producción, como ya miramos el funcionamiento general, vamos a ahora mirar que los sensores no se interrumpan unos con otros y el funcionamiento del circuito de rearmo. Entonces como podemos ver aquí, tendríamos que oprimir el sensor 1, pero si oprimimos los otros sensores el sistema no debería responder. Entonces vemos que aquí en las fases de proceso el sistema lo hace de manera automática, viendo que estamos en la operación de la trituradora cuando estamos utilizando el motor 1. Bien, oprimimos sensor 2 y sensor 3 no lo oprimimos y oprimimos cualquier otro sensor y vemos que el sistema no se inmuta. Bien, pues oprimimos sensor 3 y vemos que el motor 1 está en sentido en contra de las manecillas del reloj. Oprimimos sensor 2 y oprimimos sensor 3. Voy a aprovechar este momento entonces para realizar una parada de emergencia. Vemos que el motor 1 se pausa o es decir acaba con su funcionamiento y cuando yo de rearme el motor debería volver a donde estaba antes, eso sí respetando su proceso de inicio. Entonces de todas formas tenemos que para el rearme se espere a que S3, a oprimir S3, lo cual nos dice que toca esperar a que el motor vuelva a la temperatura ambiente como medida de seguridad para que pueda volver a iniciar y como vemos inicia en la misma configuración en la que estaba antes de dar la parada de emergencia. Y el proceso continúa de igual manera como lo habíamos visto antes. Como ya pasa de la operación de la trituradora, ahora pasa al proceso de reposo, con lo cual da inicio a la operación en el molino 1, tal como lo vemos acá. Continuamos entonces con la operación. Y como ya es la segunda producción que hacemos, el sistema no debería dar la opción de dar otra producción, sino que solo debería permitirnos hacer la operación de limpieza como tal. Entonces vemos que se estaba haciendo ya el último molino. Y como podemos observar acá nos muestra que ya es el fin de la producción total, que es D2. Entonces manejamos la nomenclatura de cuando se queda encendido, quiere decir que ya es hora de hacer la operación de la limpieza. De igual manera, en el botón de inicio de limpieza se enciende un testigo para mostrarnos que este es el que debe ser oprimido. Entonces si yo quisiera iniciar la producción, como podemos ver, el sistema no nos va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque ya los motores requieren una limpieza para su óptimo funcionamiento. Cuando iniciamos modo limpieza tenemos que ver que los motores inician en un solo sentido todos, sin embargo, motor 1 y motor 2 respetan su arranque. Es decir, primero van en estrella y luego en delta. Y motor 3 y motor de la cinta transportadora y los tres solenoides van a tener su funcionamiento común y corriente. Todos van a estar encendidos por un periodo de alrededor de 20 minutos en la vida real, con lo cual en el tiempo simulado esto va a ser mucho menor. Vemos que se enciende el testigo de operación de limpieza. Y cuando acaba, prácticamente estamos igual que al inicio. La máquina dice que está lista para iniciar un nuevo proceso de producción. Bien, algo que nos faltó por revisar era que no se pudiera entrar a modo limpieza cuando estaba en pleno proceso de producción. Entonces voy a iniciar a recorrer un poco el programa. Y ya por acá voy a darle limpieza y podemos ver que el programa no hace nada. Y bueno, esta es la presentación del proyecto que cumple con los requerimientos establecidos en el enuncio. Muchas gracias.